e hola qué tal gente cómo están bienvenidos a nuestro simulador de muerte favorito escape from tarkov estamos tarko beando con beto dbr 87 aquí lo dejo con el vídeo muchísimas gracias por pasar un rato en este canal en el mapa otra vez en el mismo lugar no lo vi son como dos jugadores eran dos ¿dónde estás omega? pegado acá al murito arriba subiendo la de la mitad subo ahí me vas a ver mirá acá hay uno tirado mirá tiene de todo ¿sí? y media trucha la esposa pero la arma está buena se le va a cambiar por la escupeta hasta la arte ah c**a o no estaban todos ahí todos estaban ahí ojo eso que es a quién le dispara no se ya te a tu derecha a tu derecha a tu derecha donde esta? no esta lejos lejos de si? no esta lejos ah que puto que me remato hay caps me parece me parece la altura de la piedra me parece un pasto si un escape se va alejando muerto, aca hay algo hay jugadores en algún lado adentro escuché madera viste el cosito este a ver para no tengo tiro vale voy a ir de tiro a flash a ver vi el láser donde esta? lo viste? esta a la derecha del? lo vi la derecha con tan interés ya esta ya esta ojo que tiene un SKS ajá y tiene mira tiene láser atrás de la piedra estaba no? si cruzó para atrás de la piedra ya enfrente no se si salió corriendo no se si dejarlo pasar porque estamos parando el tiempo y no tengo mira como va a tirarle de lejos yo no tengo módulo para montar la mira encima vino otro escape me parece se escuchó la voz de un escape es player escape ah oh se acabó moriste una beija está con salirme me conforme tengo la montura de las cosas pará 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 dónde 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 no veo de dónde creo que estaba adentro creo que estaba adentro no 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 si si o sea maté uno adentro afuera y uno está adentro ahora muerto si es escape no cree que tenga la misma extracción aunque puede que sí no pero no 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 117 había no 116 ok 8 1 hello muy what un tiraco y el piso bien